¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito arqueros, sería lo ideal. Vamos a quedarnos con dos monedas. Tenía un obrero acá, que estaba sacando árboles, así que vete rápido también. Porque te van a matar y no quiero que eso suceda. Es una música muy alta. Escucho un carajo. La música de este juego siempre me gustó, y lo puedo repetir millones de veces. La música es genial. Tiene sus momentos calmados, sus momentos de acción, está bastante bueno. A ver, ¿vienen o no vienen? Hijos de puta, aún me robaron a otro perro. ¿Podría tener dos perros? Eso no lo sé. La verdad ni idea. No, no lo sé. A ver, ¿acá tenía alguien para darle algo? No. Vamos a tener que esperar a que casen los muchachos estos. Este tiene dos monedas. Bueno, no tenés nada. Nada, nada, nada. Es que cazan una barbaridad. Cazan muchos conejos. Mirá esta cantidad de conejos que hay. Mirá. Y todos esos son una moneda. Que me están dando a mí. Vamos a seguir expandiéndonos. Y lo que puedo llegar a hacer, para que todo esto no se pierda lo de los conejos, es expandirme hasta... A ver, ¿hasta dónde? Pero todos te vienen monedas, ¿qué onda? Todos me están robando. Ueh, otra moneda. Acá sería muy cerca, pero... No está mal. No sé cuánto va a desaparecer, la verdad. Mire. Bueno, por ahora vamos así, vamos bien. Vamos a ampliar la base. Vamos a buscar gente, si es que encontramos. Por esta zona de acá. Si encontramos tres personas, sería genial. Si acá hay dos. Vení para acá y vení para acá. Total, tengo dos arcos ahí que están libres. Para que los usen estos de acá. Vos tenés algo? No. ¿Qué ladras? Conejo está al lado, campeón. Está ladrando de... ¿Estás apuntando de qué lado? Una moneda por acá. Una moneda por acá. Otra moneda por acá. Muy bien, muy bien, gente. Muy bien. Grazo algo. Y estos tienen que tener todas las monedas, a ver. Me invito a la cantidad de monedas. Tiene razón, tiene razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Mira la cantidad de monedas que sacan con los putos conejos. Es increíble. No, no me lo esperaba, en serio. No me lo esperaba que sea. Si yo te sé vuelo a las granjas, son lo mejor. Las granjas, las granjas, las granjas, las granjas. Las granjas son para noobs. Se está ladrando el perro, pero... No me pinta que haya nadie acá. Tengo un montón de monedas, por eso me estoy haciendo el... El piola. Ya se hace de día, así que... Bueno, sí, sí. Ladras, pero... No hay nadie. Me estás chamuyando. Y podríamos empezar a construir el barco. Sí, me parece una muy buena idea. Necesito gente. No sé dónde estarás por sacar la gente. Porque no rompí ninguna aldea como para que no haya gente. No acuerdo dónde estaban. No sé dónde estarán. Acá hay portales. De este lado hay portales, ya lo sé. Me acuerdo perfectamente. Uy, la cantidad de monedas que tengo. No me entran en el bolsillo. ¿Y esto? ¿Y este oso? Loool. Loool. Loool, que tengo... Que tengo un oso, chabón. Nooo, que el oso... Nooo, no, 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 no. Es muy bueno. Es demasiado bueno. Nooo, no, 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 no. Nooo, no, 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 no. Ah, casi. Matalo, 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 matalo. Matalo. Nooo, no, 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 no. Nooo, es genial. Es genial. Estoy feliz. Estoy muy feliz con esto ya. No, no me de más monedas porque no tengo espacio. Guáratelas las monedas. Cuídate de las porque no me alcanza para nada. Ah, pero si ya se come a los conejos sería genial. A los círculos ese... No, se los come. Evidentemente. No pasa nada, no pasa nada. Quiero ver si el oso... No me de monedas que no me entran, hijo de ti. El oso matará a los bichos? A ver si los mata. Espera. No, pero esto está muy easy ahora. Se están cayendo las monedas, muchachos. Tengo que gastarlas en algo porque... Tengo un montón de oro y no sé qué hacer con tanto oro. Vamos a expandirnos más, vamos. Vamos a hacer el barco de una. Ya fue. Construime todo, dale. Pumba. 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 Tomá todo el oro, tomá todo el oro, dale. Construime el barco ya. Chau, la mierda, todo el oro. A ver, acá había uno que tenía un montón de monedas. Es este, sí. Vos también tenías muchas monedas. La verás, la verás, la verás. Ay, me gustaría buscar gente. Uy, sí, se los come. Dios, Dios. Es demasiado bueno. Ya está, basta. Es el mejor juego. Con esto, se fueron al carajo. Es genial. No sé qué decirles. Pero este va siendo más fácil... Que antes, pero demasiado más fácil. No, pero basta. Voy a darme oro. Que no me entran los bolsillos. Tome, señora. Le doy todo el oro que quiera. Tomá, llate todo el oro, dale. Ahora se mete adentro. Ah, que lo guarda el oro, la doña. No sé, bueno. Acá escucho oro por todos lados. Construí, construí, dale. Tengo oro, pero para... Para que se me cante. Eh, voy a proteger un poco al... Está construyendo acá. Por si vienen de este lado, no sé. Dios, es genial el oso este. Noche roja, ojo, eh. Uh, vienen de este lado, espera. Tomen las monedas, tomen las monedas. Dejen en mi constructor, tranquilo. No, vienen más. Vienen muchos más de lo que pensaba. Bueno, mátenlo, mátenlo, tranquilo. ¿Zaffo o no zaffa este? Ah, sí, mira, zaffó, zaffó. Bien, 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 bien. Habrán matado al otro. Bien. Che, ¿me parece a mí o el barco cuesta? Acá hay más costa. Es increíble, es increíble. Bueno, voy a guardar estas monedas para cuatro personas que encuentren por ahí. Ah, ahí tenés. Acá está el portal, ok. Acá está el portal. Está muy bien hecho el oso, me encanta, me encanta. Pensé que era un cerdo al principio. Vébil color y dije, no, un cerdo no me parece nada. Jejeje, es un... Mirá, si que hace que corra, hace gran. Es genial, es genial, es genial. No me calzo, eh. Ah, se comió el conejo. Lo comete al... Está bien. Vos tenés un montón de monedas, ¿no? Caso. Vamos, construíme esta mierda, por Dios. Voy a gastarme todas las monedas, porque solamente este capo tiene muchas. O este, a ver. No tiene nada. Ok. ¿Ustedes tienen algo? Sí, muy bien. La doña me dejó monedas. Qué raro, ¿no? Dios, Dios. Es muchas monedas, demasiado. Bueno, muy bien, bien, bien. ¿Vos tenés algo? No. A ver si queda alguno por acá. Dios, es... Es que te da la sensación de que el oso es pesado, pero el ruido y por cómo se mueve. Genial, está muy bien hecho. A ver, vamos a comernos a este. Pero... Pero... Hace el... Ahí está, va esa. Lo mató con el... Es un bolivial este. Lo mató con el rugido. A ver, allá había un portal que estaba inactivo. Lo mató con el barco. Eh... Así que... No sé... Ah, me falta el altar de mierda. Uy, ya está el barco. Me falta un poquito. Construyo campeón. Ya lo terminamos, dale. Bueno, bueno. Moción, pará. Uy, que... No tengo monedas. Me llegan a matar y cae. Así que vámonos. Corriendo con nuestro oso... Violento. Ah, ahora me das monedas. ¿Y si te las devuelvo o qué pasa? No me las da de vuelta, no. Es buenísimo. Ah, vale, salgo. A ver, venimos para acá. Venimos para acá. Esto ya está, ¿no? Me imagino... Ya le falta poquito. Ya está, listo. Finalizado el barco. Ah, si... Tenemos las monedas para poder hacerlo del todo. Perfecto, ya tenemos el barco. Vamos, noche 7, ok. Bueno gente, vamos a dejar el episodio por acá. Ya tenemos nuestro barco. Descubrimos con la misión. Tenemos mucho oro. Tenemos un puto oso que se come a los conejos. Y se come a la gente. Y tenemos el perro. ¿Qué más quieren? O sea, es... Es increíble este juego ya. Me estaba gustando pero demasiado. Nos veremos en el próximo episodio. Con lo que vendría a ser ya la finalización de este... Esta isla o esta... Lo que sea. La isla Púlmuro 4. Así que gente, muchísimas gracias por haber estado. Me siguen dando oro. Es un pilo mientras más en la bolsilla. Así que ojalá fuera la vida así, ¿no? Que pasa la gente. Toma un oro. Pum pum pum. Así que nada más gente. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por haber estado. Ya saben que si les gusta, le dan un buen like. Comentan en la parte de abajo que les pareció. Y se suscriben a mi canal. Adiós. 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 Adiós.